Según las autoridades, el objetivo de este acuerdo es frenar el actuar de las pandillas y el crimen organizado dedicado a la narcoactividad. Tráfico ilegal de armas, trata de personas, extorsión, secuestro y lavado de dinero. ¿Cuándo inicia en general? Mire, todavía no le puedo decir cuándo vamos a iniciar, porque este proyecto, esta ayuda a memoria que hemos trabajado esta tarde, va a ser presentada a los señores presidentes del Triángulo Norte y ellos van a decidir en qué momento y si aprueban este plan que nosotros vamos a proponer y posiblemente ellos van a dar el banderillazo de salida. Pese a no tener una fecha para la implementación de las estrategias, esperan que los mandatarios de Honduras, Guatemala y El Salvador den el aval a esta iniciativa tripartita. Las fronteras nuestras son altamente porosas, en realidad la frontera de El Salvador aparentemente es pequeña, pero es escabrosa y es muy difícil cubrirla en su totalidad solamente con efectivos militares y policiales. Tras la reunión determinaron que existirá un intercambio permanente de información para que estos datos generen operatividad en las unidades policiales y militares ubicadas en las fronteras. Es un mecanismo que nos va a permitir impulsar una serie de acciones siempre en el marco de la seguridad, pero también tomando en cuenta las operaciones migratorias, aduaneras, la cooperación en seguridad y también otras acciones de cooperación como es el intercambio de planes, de buenas prácticas en materia de prevención. Tras la suscripción de este memorándum de entendimiento, esperan establecer el grupo de alto nivel de seguridad en Centroamérica considerando que el problema de las pandillas afecta a la región. Recientemente hemos detectado la presencia de personas que presumimos forman parte de pandillas juveniles dentro del territorio nacional de Guatemala, se han coordinado algunos esfuerzos con las autoridades migratorias y policiales para ponerlos a disposición de las autoridades respectivas. Además se reiteraron que implementarán recursos tecnológicos en los puntos fronterizos. Hemos concluido de proponer a los presidentes para la creación de una fuerza de tarea trinacional para la vigilancia de nuestra frontera. Gracias por ver el video.